de la radio. Continuamos con más información en esta mañana de la radio, vamos a compartir la columna habitual de Tomás Brianza, quien es eh estudiante de periodismo deportivo de nuestra ciudad, y nos acerca historias que tienen que ver con deportistas pehuajenses en el mundo. En este caso, vamos a escuchar la entrevista que logrará con Sebastián Pinto Lozano, es luchador que defiende el escudo pehuajense y la bandera argentina. Buenos días para todos nuestros oyentes, llegó el momento de hablar de lucha olímpica, más precisamente del joven pehuajense Sebastián Pinto Lozano, quien se encuentra actualmente viviendo en la ciudad de Buenos Aires, y en plena preparación física para llegar de la mejor manera al sudamericano de lucha en Colombia, más precisamente en la ciudad de Cartagena, donde va a estar disputando esta competencia desde el quince hasta el veintiuno de noviembre. Tuvimos la suerte de dialogar con el joven pehuajense, con Sebastián, para que nos diga cómo se prepara para una competencia tan importante como esta, cuáles son los objetivos que tiene, y las expectativas de cara al futuro. Hay que destacar que Sebastián Pinto llega invicto al sudamericano de Colombia, y para eso vamos a escuchar la palabra del competidor de lucha olímpica estilo greco-romano, que nos decía esto. Vengo preparándome en Sinergia Deportiva y en el Senar, voy variando, depende de los sparring que tenga para entrenar. Estoy haciendo entre 12 y 14 turnos semanales de entrenamiento. Físicamente vengo muy bien, o sea, no tengo ninguna molestia. Con el equipo de greco ahora estamos trabajando mucho con la potencia, o sea, sobre la potencia, o sea, que es clave para un luchador de alto rendimiento. Y también estamos haciendo muchos combates, obviamente, en la parte técnica. Pues respecto a mi categoría, que es 59 kilogramos de estilo greco, vengo bien. Hasta ahora viene de 10 la dieta que me dio el nutricionista, o sea, estoy bien con el peso, aunque me faltan algunos todavía, pero todavía hay tiempo para bajarlo. Y esta vez tengo una motivación extra, que además de representar a mi país, también estoy representando a Pehuajó para este torneo sudamericano, que es oficial por la Federación Internacional. Y tengo como objetivo subirme al podio y estar en lo más alto posible. Sé que va a haber rivales duros, algunos conozco, otros no, y sé que también dos de ellos clasificaron los Juegos Olímpicos en mi categoría. Así que va a ser un torneo especial para poder medirme con estos luchadores. Ya para el año que viene vamos a estar preparándonos para el Panamericano, y la idea de todo el equipo es prepararnos en el exterior para poder llegar de la mejor manera posible. Bueno, para terminar me gustaría agradecerle a mi familia, en especial a mi papá y a mi abuela, que siempre están motivándome para que dé lo mejor, y a toda la gente de Pehuajó que sigue mi carrera deportiva. Hasta ahí la palabra de Sebastián Pinto Lozano, el Pehuajense, que hacía mención a que está cumpliendo un sueño en no solamente representar a Argentina, sino también a la ciudad donde él nació, y tiene un sentimiento particular por el pueblo, así que Sebastián va a estar compitiendo en el Sudamericano en Colombia. Seguiremos sus pasos y informaremos más adelante cómo le está yendo en el día a día en Colombia, y también después de la competencia hablaremos con él para que nos cuente si cumplió con sus expectativas, si llegó a los objetivos que él quería, y todo lo que vivió en Colombia lo va a estar contando por aquí, por los medios pehuajenses. Un saludo grande.